Vamos a hablar de la Fiscalía, una Fiscalía que se espera sea autónoma y que tendrá sus tiempos. Mireia Blanco, a quien escuchamos en Noticistema, nos acompaña y habla de revista Jalisco esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Pues ya prácticamente contando los días, no nosotros, los diputados, por supuesto, ya están contando los días, está por terminarse esta legislatura y se van todavía con una serie de pendientes en los bolsillos que o no le interesa a los partidos políticos o no le ven mucho futuro a las reformas, pero todavía hay una serie de pendientes, entre esos este, el de una Fiscalía Autónoma, que es un tema que se ha prometido muchísimo desde que se sacaron toda la serie de reformas en materia anticorrupción, pero que seguiremos esperando seguramente hasta la próxima legislatura. La legislatura se va con una serie de pendientes todavía, pero eso sí con acuerdos, por lo menos el día de ayer que tomaron ya para comprar una nueva casa, pueda empezar a gastar el dinero que les quedaba en las cuentas. Y esto que es lo importante, ahí se queda. Ahora, recordemos de dónde sale esta propuesta, si de la sociedad civil, de universidades, ¿qué tanto ha sido el empuje de estos sectores? Últimamente, en los últimos meses sobre todo, se ha visto mucho más el empuje que le está dando la sociedad civil que la ha impulsado. Lo que busca esta propuesta es que la Fiscalía ya no dependa directamente del gobierno del Estado, pero los partidos políticos le ven riesgo, le ven riesgo a perder el control de una dependencia tan importante como es la Fiscalía del Estado de Jalisco. En los últimos meses, y precisamente porque se viene ya el término de esta legislatura, y la que sigue tendrá una composición política completamente diferente a la que hay en este momento, que va a ser quizá un poco más difíciles los acuerdos políticos, por eso también organismos de la sociedad civil son quienes han estado impulsando esta Fiscalía Autónoma. Una Fiscalía que sirva, que es bajo el lema, bajo el que se ha impulsado este tema de la propia Fiscalía, que implica no solamente darle autonomía a la Fiscalía, sino cambiar el modelo de seguridad y de procuración de justicia para la próxima administración estatal. Implica el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública, que desapareció con esta administración, bueno, pues volverá según los esquemas que se han planteados, implica que vuelva también la Secretaría de Seguridad Pública, pero se han centrado mucho en este tema de Fiscalía, precisamente por los tiempos, porque ya se vinieron encima y no salió porque no hay un acuerdo político en este momento para que salga. ¿Crees que se haya tomado como charla principal o uno de los temas en la visita que hicieron tanto el gobernador del Estado como el gobernador electo, con el presidente de la República electo también, Andrés López Obrador, estos días? Debe haber sido un tema que se puso sobre la mesa, sobre todo porque se está esperando a que se define el modelo a nivel federal para poder aterrizarlo. ¿Cómo va a operar la Fiscalía aquí en el Estado de Jalisco? ¿Cómo van a operar además no solo la Fiscalía General como tal, sino las Fiscalías Centrales y todas las demás áreas de las cuales depende la Fiscalía y la Procuración de Justicia, sobre todo con el rezago terrible que viene arrastrando en materia de investigación y en materia de consignación de las personas que son detenidas? Pero vamos a seguir llamándola en Jalisco Fiscalía, ¿crees o crees que se empate con la propuesta federal? No, se empatará con la propuesta federal. ¿Tendremos una Secretaría de Seguridad Pública? Hay una secretaría, hay una propuesta para la Secretaría de Seguridad, es el regreso a la Secretaría de Seguridad que ya se había planteado ya desde hace algunos meses, pero sí, lo que se está esperando es a ver cómo se aprueba a nivel federal y entonces ya se van a poner a trabajar en el Estado de Jalisco, a ver cómo queda prácticamente con el tiempo en contra, porque a la nueva administración le faltan dos meses y medio para arrancar, arranca el primero de diciembre. Y sobre todo el tema de cómo se va a elegir, ¿será decisión también del Estado? ¿Esta similitud se tendrá a lo que se hizo con el sistema anticorrupción de propuestas y después se analizan los perfiles? No de momento, no por lo menos así como está planteada en este momento, la potestad para, en este momento tal y como está la ley, la potestad de nombrar al fiscal es del gobernador y solamente se envía al Congreso del Estado para la ratificación. A nivel federal es complicado también que cambie el modelo, aunque las organizaciones de la sociedad civil sí están impulsando que sea, o que haya una evaluación similar a lo que pasó con el sistema anticorrupción, se ve complicado. Los discursos de Andrés Manuel López Obrador dicen, sí va a ser independiente, yo no me voy a meter ahí, pero sí lo voy a nombrar. Y cuando hablas de un sistema anticorrupción que no ha sido totalmente avalado, aprobado, cobijado por un gobierno federal, sino que lleva sus pausas, ¿no? Y lo están alargando lo más posible. Y esto lleva al Congreso local también a alargar los tiempos con una conveniencia completamente política. Y a mí me llamaba la atención, si están aprobando otras cosas en el Congreso que no son de gran relevancia. La compra de la casa, y decías hace un momento, yo te voy a preguntar, ¿quién está comprando una casa o para qué? Ayer pasa en pleno, ya era una propuesta que traían revisando y cocinando, ya se les había caído una vez, no habían tenido acuerdos suficientes, pero ayer finalmente son 12 y medio millones de pesos de la partida que les queda todavía en el cochinito, en las cuentas del Congreso, y aprueban la compra de una casa. Son tres opciones, aunque extraoficialmente ya se sabe más o menos cuál es la que van a comprar. Es para mudar lo que es el área de archivo y biblioteca del Congreso del Estado, sacarlo del área donde está en este momento, que no le está ofreciendo las mejores condiciones para la conservación de los documentos, y la van a llevar hacia esta otra finca que se aprueba la compra el día de ayer. Vamos a las prioridades de nueva cuenta, ¿no? Tienes todavía en el tintero, no solamente el tema de la fiscalía, está en el tintero la ley de desaparecidos, que tampoco ha salido, está en el tintero la ley de comunicación social, que tampoco ha salido, está en el tintero algunos otros temas que traen por ahí arrastrando los legisladores, estacionamientos gratuitos tampoco ha salido, por ejemplo, y que se van a quedar, amenazan con quedarse ahí. Por ejemplo, el primero de octubre entran presidentes municipales. ¿Cuándo sale esta legislatura? ¿El primero de noviembre? El primero de noviembre entra la nueva legislatura. O sea, en un mes, 15 días, no van a pasar todas estas y mucho menos un sistema anticorrupción, hablando de un nombramiento de fiscales y titulares que tengan que ver con la impartición de justicia en Jalisco. No, se ve complicado, sobre todo porque van a esperar a cómo quede el modelo a nivel federal. Si en este mes y medio a nivel federal se pusieran de acuerdo, dijeran, a ver, el modelo que vamos a impulsar es este, y entonces los diputados locales, no solo aquí, sino en varios estados están esperando este proceso, digamos, bueno, vamos a trabajar por esta línea, a lo mejor les da, ¿no? Porque la composición política que tienen en este momento quizá es un poco más favorable. La siguiente legislatura se tiene que poner de acuerdo entre tres fuerzas mayoritarias. Y que siempre que hablamos de los diputados del Congreso de Jalisco hablamos de cosas negativas. ¿Hay algo que rescatarle a esta legislatura que ya se va tú que has estado muy al pendiente de la cobertura del poder legislativo? Yo creo que tiene algunas cosas buenas, no al 100% como deberían funcionar. Me parece que el sistema anticorrupción fue un acierto, que no debería existir si se hiciera el combate a este delito como deben hacerlo las instituciones. Pero bueno, existe, lo crearon, ahí está, tiros y tirones, se está tratando de funcionar y de empezar. Las declaratorias de protección ambiental para los colomos y para el Parque Agua Azul fue otro tema y me parece que también le atinaron los diputados. Recientemente la ley antirruido que también ha salido ya aprobada, ya incluso está publicada y está en vigor entre algunos de los puntos que yo sí consideraría que fueron un tino, pero que no son todavía como para... Y una serie de modificaciones también contra la violencia hacia las mujeres, que ese tema ha ido avanzando. El día de ayer Enrique Alfaro comentaba que todo iba a parar, decías tú que son las tres fuerzas políticas prioritarias en el Congreso los que van a decidir todo este movimiento. Pero tú lo decís, también lo dijo Enrique Alfaro, esto va a esperar hasta la próxima legislatura, porque no solamente deciden estos tres grupos políticos, tendría que decidir también el gobernador del Estado. Sí, por supuesto, como siempre ha sido, ¿no? Luego escuchamos estos discursos de no, les vamos a dar autonomía, no vamos a entrar. No, bueno, eso en la práctica no sucede, siempre se atiende un lineamiento, una petición, a lo mejor no tanto instrucción, pero una petición, una observación que hace el gobernador del Estado. Entonces, sí, necesariamente tendrán que esperar a lo que marquen la administración. Que él llegara el 5 de diciembre. Él llegue el 5 de diciembre. Bueno, el 6, el 5 termina esta administración, el 6 inicia la nueva. Correcto. Entonces, ¿pudiera ser que, aún sin tomar posesión de, estuviera dándoles dirección en ese mes de trabajo a los diputados de su bancada o los que están precisamente alineados con una tendencia hacia Movimiento Ciudadano? Les va a tocar, necesariamente, porque ha anunciado el gobernador electo que quiere hacer una reestructura de cómo funciona el Poder Ejecutivo. Entonces, necesariamente, a la nueva legislatura ya le va a tocar aprobar cómo va a quedar una nueva conformación de dependencias públicas, que con eso hablamos de estructura administrativa. Se espera que llegue a finales de esta legislatura la propuesta, pero ya no alcanzan a aprobarla. Entonces, será hasta la siguiente, cuando le aprueben cómo va a tener él las dependencias de gobierno para trabajar. Y, además, conforme se vayan acomodando las cosas en el legislativo, el arranque del trabajo fuerte no es luego, luego. Yo me acuerdo que en cada legislatura inician hablando de la austeridad, de cómo van a trabajar, que nunca se cumple de la austeridad. El mismo discurso de siempre. Sí, pero esta van a tener que empezar, pues, ya en segunda, ya arrancado. Sí, sí, ya, porque les toca presupuesto. Tienen que aprobar presupuesto también. Así es, para después irse de vacaciones rapidito. Sí, sí, sí. Lo que sí es que en el Congreso Federal... No es puente. Ah, sí, creo que no es puente. Bueno, para ellos, ¿no? Claro. Ayer, entre otras cosas, además, aprobaron irse de puente. Y aprobaron, ya no pensiones para presidentes de la República, expresidentes, ¿eh? O sea... A nivel federal. Pero sí hay una vaquita para que ellos... Esto del presupuesto para funcionarios públicos está muy interesante a nivel federal. Sí te doy, pero te quito de este lado y acá te guardo. Es que no los vas a descombrar. Eso, también esta parte es mucho de lectura entre líneas, ¿no? Y tendrán que homologar la ley aquí en Jalisco, ¿no? También, supongo. Sí, habrá que revisarlo, sí, por supuesto. Mucho trabajo para la nueva legislatura. Mira, ya, como siempre, un gusto platicar contigo y que disfrutes este fin de semana. Muchas gracias. Trabajando. También ustedes. No, afortunadamente, a mí este fin de semana me toca descansar, pero a quienes les toca trabajar, ánimo. Muchas gracias, Mireia, qué linda. Yo lo espero a las nueve de la mañana directo del Palacio de Gobierno. De la noche. Lo estamos diciendo para usted, por supuesto, el día de mañana, 15, el grito de independencia. Así que, Mireia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Vámonos a la pausa. Le invitamos a que se comunique a 3030-50 y 3-0-7. Regresamos. ¡A ti! ¡A ti! Gracias por ver el video.